Me dijeron, vea, yo con esta bicicleta de carbono a ruedas en carbono a ruedamiento sellado, bueno, lo que sea, y usted con esta GW flama y nos paso y uno. La verdad, no sé, eso es ya entrenamiento, o ganas. Hace siete años aproximadamente sufrí un accidente de tránsito en moto. Tuve una obstrucción posterior de rodilla donde se rompe la arteria popitlea y desencadenó en la amputación de mi miembro inferior derecho. Yo soy categoría C2 de las personas físicas que montan con una sola pierna. Entonces, digamos que todos tenemos un tipo de adaptación. Esta adaptación es un socket que yo, digamos, hice o que me ayudaron a hacer para mantener el equilibrio y mejorar más la potencia. La que tengo, digamos que la he obtenido con las uñas, o sea, con berraquera, con lo que he podido obtener. Entonces, digamos que es una buena bici que la quiero mucho, porque de hecho el año pasado, cuando estuvimos en Granada en la última Copa Nacional, estuve en el podio ganando una medalla de plata. Todos soñamos en el momento de vestir el uniforme de la Selección Colombia y participar en un campeonato mundial, una Copa Mundial y representar al país. Pero, digamos que también más allá de eso es superar los límites que uno tiene, porque siempre que uno sale a un entrenamiento, uno dice gane un segundo más en un recorrido y eso para mí es ganancia. Pero eso representa en una competencia que tengamos un buen rendimiento y podamos ser campeones mundiales, por decirlo así. Ese es mi objetivo, tener la posibilidad de competir en una Copa Mundo y representar al país. Sin embargo, pues digamos que en este tipo de deporte no es muy remunerado, muy bien remunerado. En este deporte se necesitan unos elementos característicos para poder desarrollar muchas mejores velocidades, mejorar los tiempos y poder clasificar a Selección Colombia y estar en unos campeonatos mundiales. Entonces en estos momentos estoy solicitando una ayuda de parte de ustedes para mejorar mi material ciclístico. Nuestras competencias todas son en plano, entonces digamos que mi bicicleta sí tiene que ser un poco más de sprinter o un cuadro más de aerodinámico. Necesito una bici que se acomode a mi talla, que se acomode a mis necesidades de acuerdo a la competencia que se desarrolla. Vea hermanos, si yo puedo montar bicicleta con una sola pierna, ustedes lo pueden hacer. Solo es que se decían a madrugar, a levantarse temprano, a tener una alimentación balanceada y a darle pedal, que eso es lo que a la final nos pone alegres en la vida. No, 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 no. ¡Mal parido! ¿Por qué muere el alma? Es así. Buenos días, soy Miguel Martínez, ciclista paralímpico categoría C2. Estoy aquí con los parceros de Ruta 360, andola toda y vamos para adelante parceros. Gracias. 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 Gracias.